Creo que los vídeos más vistos de adictos a la filosofía, muchos son de por qué soy teísta, las razones, los argumentos más importantes de los ateos, de los creyentes, etc. ¿No sé si podrías hablarnos un poco de cuáles son los argumentos que demuestran que Dios existe? O sea, hay muchos, realmente toda la historia de la filosofía, a mí este es un tema que realmente me fascina muchísimo, porque además me parece que, yo creo que este es un tema muy bueno para entrar en la filosofía, porque interesa a todo el mundo, entonces rápidamente conectas con la discusión, y aparte, como estamos hablando de intentar descubrir el fundamento último de todas las cosas, es que prácticamente terminas tocando cuestiones que pertenecen a todas las ramas de la filosofía. Por ejemplo, hay argumentos a favor de la existencia de Dios a partir de la existencia de la conciencia, pues para entenderlos te tienes que meter en filosofía de la mente y en la discusión de la relación entre la conciencia y el cerebro. Hay discusiones a favor de la existencia de Dios a partir de la libertad, pues te tienes que meter en la filosofía de la libertad, a partir de mil cosas, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo este tema. Entonces, argumentos, hay muchísimos, realmente yo tengo varios, yo tengo un vídeo en el que explico, es de hace un tiempo ya, pero creo que sigue estando bien en el que explico algunos de los que a mí más me convencen, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy sencillo de entender, que básicamente lo que te dice es, bueno, pues mira, todo lo que empieza a existir tiene una causa, ¿no? Como decíamos antes. Y el universo empieza a existir, por tanto el universo tiene que tener una causa. Y ahora analizamos, ¿vale? Pues esa causa cómo tiene que ser. A ver, si el universo es el conjunto de todo lo espacio temporal y todo lo material y todo lo físico, si eso tiene una causa, la causa no puede ser material, no puede ser espacial, no puede ser temporal, no puede ser física. Empezamos a sacar muchos atributos que parece que son los que desde toda la tradición se ha dicho que tiene Dios, ¿no? Ese es un argumento que a mí me parece bastante interesante. Porque todo se creó hace 13.700 millones de años. Bueno, hay discusión de si ese es realmente el inicio absoluto como del tiempo o no. Yo no estoy muy metido en eso. Al final lo que es la evidencia científica tampoco es mi fuerte. Pero hay argumentos filosóficos que incluso de manera independiente a la evidencia científica te pueden estar apuntando a la idea de que un pasado infinito parece que no tiene mucho sentido, que es algo muy extraño, que es algo muy poco intuitivo, que tendría ciertos problemas y tal. Por tanto, es mejor, es más razonable pensar que el pasado tenga algún inicio. ¿En qué punto es ese inicio? Eso ya a lo mejor es una discusión más científica que filosófica. Pero bueno, eso sería ese punto. Claro, ahí tienes que hablar cuáles son esos argumentos a favor del inicio del tiempo. Luego hay argumentos que no dependen para nada de que haya un inicio temporal. Por ejemplo, Santo Tomás, en uno de sus opúsculos tardíos, que es sobre la eternidad del mundo, ahí defiende él que no se puede establecer racionalmente que el mundo haya empezado a existir en el tiempo y que por tanto, desde un punto de vista filosófico, podría ser eterno. Cuando Tomás dice, por la fe sabemos que tiene un inicio temporal, pero por la razón no podemos decir ni una cosa ni la otra. Y eso no le privaba a él de decir, y sigue habiendo argumentos, que incluso si el universo fuera eterno, seguiría requiriendo algún tipo de causa. Y ahí hay argumentos que parten de lo que parten es de la contingencia de las cosas. El hecho de que las cosas puedan existir o no existir nos hace preguntarnos cómo es que existen y por qué existen, y eso nos remite a alguna explicación causal. Y ahí de nuevo, si uno quiere negar, quiere evitar una regresión al infinito, tiene que llegar a una primera causa que ya no sea contingente, sino que sea necesaria por sí misma. Luego hay argumentos, por ejemplo, a mí últimamente me gusta mucho lo que es el argumento del ajuste fino. No sé si lo conoces. La idea de este argumento es que en las mejores leyes de la naturaleza que la ciencia ha descubierto hay toda una serie de parámetros libres. Esto lo que significa es que nuestras teorías no predicen el valor de esos parámetros, sino que tenemos que ir a buscar el valor de esos parámetros a la realidad haciendo experimentos. Pero cuando determinamos esos valores lo que descubrimos es que si los hubiéramos variado ligeramente y hubiéramos hecho que el universo con esas mismas leyes hubiera funcionado, pero cambiando estos valores, habríamos obtenido universos en los que literalmente no es posible la vida. Universos que a lo mejor empiezan a expandirse y rápidamente se vuelven a contraer y colapsan sobre sí mismos. O universos en los que sencillamente están llenos de agujeros negros. Unos universos en los que lo más interesante que sucede es que cada X trillones de años dos partículas se acercan un poquito la una a la otra. Entonces en universos así no puede surgir ninguna vida concebible. Eso sugiere que si todo el espacio de posibilidades está dominado por universos que son hostiles a la vida y justamente solamente una región muy pequeñita son universos que permiten la vida, y lo que vemos es que existe un universo que permite la vida, pues eso sugiere una cierta intencionalidad detrás del proceso que ha dado lugar a este universo. Porque de otra manera sería astronómicamente improbable que existiera justamente un universo de estas características. Entonces yo pongo todas estas cosas sobre la mesa y para mí el peso de la evidencia, no voy a decir que es racionalmente inescapable, no voy a decir que si alguien no lo acepta es irracional o no sé qué, pero para mí se inclina de un modo bastante sugerente a favor de la idea de que existe un dios, existe un principio inteligente y necesario detrás de todas las cosas. Es que al principio del libro también me llamó la atención porque decías, aparte de a Martí Curiel, a mis padres, a mis esposas, a la belleza, y la belleza en mayúsculas que da el ser a todas las cosas. ¿Se puede también llegar a la existencia de Dios mediante la belleza? Yo creo que sí, yo creo que sí porque si lo piensas, o sea, aquí hay, de hecho hay muchos argumentos a favor de la existencia de Dios que parten de la belleza desde diferentes maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a asumir que la belleza es algo objetivo, que es un rasgo objetivamente presente en las cosas. Si yo asumo eso, para mí es mucho más esperable que la realidad sea tan exumerantemente bella como lo observamos si su principio está interesado en la belleza, ¿sí? Y eso es, digamos, algo que ha dicho desde siempre el teísmo. Si, en cambio, el principio de las cosas es algo absolutamente indiferente, impersonal, que no tiene ningún tipo de sesgo hacia el valor, hacia lo interesante, hacia lo bello, pues no me espero que la realidad que va a producir sea tan bella como lo observo. Lo que voy a esperar va a ser que sea, no sé, una realidad más o menos mediocre. Sí, a lo mejor hay alguna cosa que es un poquito bonita y tal, pero no tiene por qué ser tan bella a todas las escalas como lo observamos, ¿no? Por tanto, eso, digamos, es un punto de evidencia que lo que hace es sugerir, bueno, pues que la evidencia que hace, perdón, la hipótesis que hace más probable esta evidencia es la correcta. Y eso es el teísmo y no el ateísmo, ¿no? Otra manera de llegar al mismo punto es a partir de nuestras propias experiencias sobre la belleza o nuestra propia experiencia estética, o nuestro propio conocimiento de la belleza, ¿no? Tampoco es inmediato que si el principio de todas las cosas es absolutamente indiferente y tal, pues vayan a existir seres capaces de reconocer la belleza y capaces de tener experiencias estéticas, ¿sí? Entonces, de nuevo, eso es algo que es bastante más esperable bajo la hipótesis de que existe un dios que está interesado en la belleza porque él es la belleza o él es absolutamente bueno y tal, que no bajo la hipótesis de que no hay ningún principio ordenador detrás del desarrollo de la historia. Ahora se me ocurrían bastantes preguntas sobre que si...